Muy bien, bienvenidos a una nueva edición de AgriTotal TV. Hoy estamos con un tema nuevo, un tema que no lo traemos todos los días, sino que es un tema que si bien nos acoge a todos, muy pocos estamos interiorizados en esto, que es el cambio climático. Para ello hemos invitado a Alejandra Cámaras, ella es consultora independiente en este tema. Alejandra, contanos un poco, porque en general, uno del cambio climático, todos sabemos y casi nadie sabe nada. Entonces es como que todos hablamos muy abiertamente, muy alegremente, pero nos está faltando quizás encontrarle un poquito la vuelta de cómo estamos, de dónde venimos y hacia dónde vamos. Quédate tranquilo Hernán, yo hace años que trabajo en esto y a veces mi familia me hace ciertas preguntas que digo, ¿cómo no? ¿Cómo puede ser? Bueno, básicamente, ¿qué es cambio climático? Y lo voy a explicar muy fácil. Es decir, cambio climático, al cambio climático que yo me voy a estar refiriendo, es al cambio que trae la actividad humana sobre el clima. Es decir, son cambios de clima, variaciones de clima, atribuidos puros e exclusivamente a la actividad humana. ¿Y qué es esta actividad humana? Bueno, la actividad humana está produciendo emisiones, emite gases al aire, a la atmósfera. Esos gases, son seis, no los voy a nombrar, producen el efecto invernadero, como si fuera un techo en esa atmósfera. ¿Por qué? Porque se van acumulando en la atmósfera, el sol entra a la tierra y cuando quiere salir ese calor nuevamente, no puede salir porque quedan atrapados, por eso acumulación de gases en nuestra atmósfera. ¿Y eso qué produce? Produce un aumento de la temperatura. Entonces, esto se viene observando, los científicos internacionales aunados en el panel internacional de cambio climático han dado varios reportes a través de los años, la comunidad internacional se ha agolpado, ¿quiénes? ¿Los países? ¿Cuáles? Todos, todos, prácticamente están todos. Y han decidido en el 2009 limitar este aumento de temperatura a 2 grados centígrados. Es decir, la temperatura ya está cambiando, ya está subiendo, es irreversible, el cambio climático está acá. Y lo que se quiere es limitar, topear el aumento a 2 grados centígrados. Entonces, ¿cómo ves quizás dos cosas? A veces uno escucha mucho lobby o que han empezado a salir algunos artículos científicos desacreditando, que no están así, que se refiere a un ciclo quizás normal, como han pasado con las eras glaciales y se van quizás a cosas mucho más antiguas. Y a su vez, ¿cómo ves el tema de que quizás los dos más grandes emisores, como Estados Unidos y China, siempre tienen reservas en cuanto a lo que tienen que ver a respetar los objetivos de Kioto o de todos estos tratados? Bueno, primera pregunta acerca de los lobbies. El cambio climático presenta un desafío tan grande para la humanidad que va a obligar a un cambio, obliga a un cambio de paradigma, un cambio de paradigma económico. Y esto produce que haya intereses que salgan a bancar a lobbies a decir vamos a desacreditar esto porque a esto a nosotros no nos conviene. Esto no nos conviene. Hoy yo estoy alineada a lo que dice, ya les digo, un panel intergubernamental de científicos internacionales, 5.000 científicos de todo el mundo y prácticamente todos los países. ¿Qué pasó con el protocolo de Kioto que varios deben de haber escuchado? Y Estados Unidos y China. Básicamente, el protocolo de Kioto estipulaba, les ponía metas de reducción a los países desarrollados. Es decir, había dividido el mundo entre desarrollados y no desarrollados. Los desarrollados tenían que cumplimentar metas de reducción. China, ahí quedó Estados Unidos, Europa, Australia, etc. Al principio, ¿no? China quedó en aquel momento, el protocolo de Kioto se le bajó el martillo que fue un argentino en 1997, China quedó como país en vías de desarrollo. Entrada la década pasada, Estados Unidos dice, no, momentito, yo entiendo esto que es un subsidio para la producción china, porque si yo tengo que reducir obligatoriamente y China no, China va a tener un costo menor que el mío a la hora de la producción. Y de ahí viene toda esta guerra. Hoy el mundo, como te decía, va de camino a un acuerdo que se va a firmar el año que viene, en París, en el 2015, para limitar la temperatura en 2 grados centígrados de aumento y todas las partes sentadas a la mesa que entre en vigor en el 2020 y que todos tengan responsabilidades, todos los países con responsabilidades de cara al cambio climático, aunque todavía se está peleando si algunos van a tener responsabilidades diferenciadas de otros. Muy bien. Bajando un poco lo que tiene que ver con nuestro sector, nosotros somos un sitio de agro, ¿cuáles crees que son los desafíos para el agro en general de acá para adelante? Mirá, en el tema del agro yo creo que el agro está muy pegado a todo el ecosistema, y esto, el cambio climático va a impactar nuestros ecosistemas, nuestro ambiente, así que tanto el agro como la ganadería, para mí es fundamental la atención de este problema. ¿Por qué? Porque hoy primero, hoy a nivel internacional, se están fijando las estrategias y se están negociando quién va a pagar qué. Allí debería estar nuestro sector, nuestro país con nuestros sectores, con nuestras cámaras. El agro a nivel internacional, para darles una idea, representa entre un 26 y un 27% de las emisiones globales. La ganadería es el 14.5% de esas emisiones. Entonces, es un número tan importante que la mirada global se está fijando, se está poniendo sobre el agro y la ganadería, como decir, bueno, a ver, ¿dónde están los espacios para eficientizar este sistema, para hacerlo más amigable, digamos, de cara al cambio climático, con reducir emisiones, básicamente. Muy bien. Bueno, Alejandra, la verdad, nos has dado un panorama muy interesante. Espero que se haya entendido. Sí, 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 por supuesto. Y te agradecemos mucho y te volveremos a convocar. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias. 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 Gracias.